Para todos los amigos, para todas las familias que se ha venido a compartir esta noche bailable aquí en Comandante Fontana de la provincia de Formosa suena el estilo tropelos del Chabamé Maestro Arrancamos, arrancamos, arrancamos con todo y ahí va queriendo todo, está bailando y eso caiga todos comenzó la fiesta señoras y señores Comandante Fontana de la fiesta aguanten nuestros hermanos formoseños Por los caminos polvorientos de mi lindo litoral quiero con la flosa recordar aquellos bellos momentos en el 772 iba llegando la barra brava del gaucho tarrago rom y la bailanda ya se armó pa' alegría de la menchana zapateando Chabamé hasta caer la madrugada y ahí va queriendo todo estamos cobrando la pista bailable arriba todos con mucha alegría y con mucho entusiasmo Juntos volvemos limita, limita la zapatea que pues digo A ver arriba Omega González Saca bailar a la guaina compadre ayorkileto si señoras Para todos los amigos que se han venido a compartir esta bailanda Los estamos saludando, arriba todos A ver el amigo Ruiz Solente y toda su familia Un abrazo de todos para él Vamos buscando más éxitos de mi litoral argentino sin el discurso Comenzamos a canchar los primeros éxitos musicales de la noche Comenzamos a desandar nuestro show musical